y estamos misos compadre tenemos tres días que no como compadre se te nota causa o compadre a la firme que no hay plata o en si no hay nada, no hay nada es que la gente ya esta viva la gente ya no atraca esta seguro causa? si pero por ahí ya va a quedar sabes que somos bravos sabes que caramba para nosotros el chamullo cuidado estoy marcando estoy avisando cuidado tranquilo jefe yo que yo no he hecho nada estoy marcando y su pantalón mi pantalón me robaron policia policia que babosa esa policia no? hasta su diente le ha robado que no hay policia y le roban compadre estamos vicio causa no te preocupes y justo que esta semana llega la azucena con los rebeldes causa la azucena? claro con los rebeldes? claro a la firme ese tema que que entra ella ya me tiene cojudo ya compadre que si? a la firme o? claro que no has escuchado ese tema que me tiene loco ese tema que dice hay como me duele dejar de amarte si eres mi todo tu eres mi amor tu eres mi ilusión tu ay ay como me duele dejar de amarte ay ese tema me tiene loco ya a la firme causa por todo no 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 compadre no si lo acabas de bailar y cantar que pasa? que yo lo he cantado? lo has cantado pe compadre ay disculpe que tuve una recaida que pasa compadre que va a pensar el barrio pe causa? tu sabes somos los mas claro a la firme vamos a buscar por ahi un pescadito no por ley vamos a hacer algo vamos a hacer algo compadre porque si no tu sabes pe si no claro pe causa no mira mira no compadre mira papá mira como dice que los milagros no existen mira mira eso nos va a dar bastante plata oi causa tu estas que te vuelvas loco mira ven ven compadre ven 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 famoso ven ven mira esto nos va a dar plata compadre esto de aca no va a dar plata esto causa uy esta llenecito mira papá con esto vamos a estafar a la gente vamos a ganar plata compadre claro pez si tu lo dices causa si sera que vas a tener miedo compadre o vas a tener miedo? no causa virgen santa mamma rosario que bonito aca todo belleza no mami que lindo hasta ojo cambian mami no me puedes cambiar mi ojo verde amarillo asi como simajoro quiero ser uña tambi que linda mira parece cacho de toro bonita chala amito que chacho que pasa que cosa estas haciendo aca hoy que cosas no estas mirando que estoy haciendo manicure 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 me tienes hinchado ya en vez de hacerte manicure porque no te afaitas eso aguitas que estas hablando cuando me besas pica mi boca asi te exito mas pispate yo te he mandado apagar yo te he mandado apagar la cuenta ya 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 manicure tonterias amiguita a mi porque no me haces todo lo que estabas haciendo a mi esposa ya ya le mameso todo mi ojo tambien pe transformame pe para ser un muchacho a uno bonita mami ay mirame eso que le coja oye compadre mirame escuchame con estas tres cartas uy vamos a ganar bastante plata compadre asi como tu me has dicho nada mas claro pe ya sabes no no te preocupes ya lo tengo uy mira ahí viene un pescadito mira ve uy apuesta 10 y gana 20 apuesta 10 y gana 20 reina gana ya ahi esta mira ve como dice apuesta 10 gana 20 cha chao estoy con suerte mira ve la reina gana apuesta 10 soles y gana 20 ya ya mira reina gana reina gana donde esta la reina uy aca a ver a ver a ver aca esta gane gane vea no toma 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 veinte soles veinte lucitas señor yo también puedo apostar claro uy cholita siéntate siéntate ahí a ver a ver a ver a ver a ver siéntate siéntate mira apuesta 10 gana 20 no claro tú cuánto cuánto tienes puedo apostar 50 uy si apuesta 50 gana 100 si gana claro pe mi esposa se va a contentar justo espera para pagar la reina gana ya no te equivoques a ver a ver a ver a ver a ver que falló tu ojo cholita ya fuiste pues ya ya fui señor tiene que devolver porque esa plata es para pagar por favor que voy a devolver solita mi esposo me va a matar así es el juego así es el juego por favor anda vete anda vete anda vete corre ya anda vete que yo tengo que seguir esta zona este día trabajando trabajando anda corre corre por favor cholita no 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 anda llora al río corre corre te dije no te dije uy ahí viene otro pescadito mira uy acá lo hacemos ahora que me va a decir mi esposo toda la plata y perdido ya chula ay me cansado ya ya habrás pagado ya ya habrás pagado ya que cosa voy a pagar si toda la plata y perdido papi como y perdido plata me han estafado yo te da plata para que pagaste a tienda hijo me han estafado me han estafado cuántos años ya tienes de vida hasta ahora estás creyendo un tonterías Oh compadre, así como hemos ensayado Uy no compadito ya está listo, ya está listo la bolsita, acá lo tengo Uy no me va a quedar mala No compadre, salto que nomás yo soy Tú sabes que con esto vamos a ganar más plata Uy 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 claro que Uy mira ahí viene un pescadito, corre corre Tú me mueres, esconde escondete Lleve los celulares, los celulares, los celulares, lleve los celulares Uy amigo, uy ven 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 Uy compadre mira este fonazo, mira ve Tiene de todo, mira tiene cuatro cámaras No, no pasa nada pa, si no quiero celular ahorita Uy uy vienpe cámaras, uy vienpe compadre ya Llevate el celular, mira ve, tiene me agarra Wi-Fi de todos sitios, Bluetooth ¿Qué más quieres compadre? ¿Para qué voy a buscar el celular yo si nadie me va a llamar? Uy aunque sea para tu germita pe, regálale Claro, hoy tiene de todo compadre Tiene, oye este celular sabe qué hace ¿Qué? Se recarga solo No A la firme compadre Uy estoy interesado ah Claro ¿Cuánto? Mira ve, esto acá yo no estoy vendiendo a ocho ferros pero como tú me caes bien ya te lo dejo a tres ferrazos habla cuando a tres ferrazos no tiene tres ferros cuanto cuando tienes a dos ferros te lo voy a dar escúchame por acá hay bastantes policías te lo voy a envolver bien y tienes que tener cuidado porque por allá mira 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 por allá y por allá vienen choros y corre compadre porque hay choros por acá corre corre en una vete 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 ya la hice comido ferrazo me voy a bailar con saico no hay nadie ahora sí como este es hablar de la nueva generación mi hija se va a poner contenta se va a hablar voy corriendo ojalá no sé quién me cocinó ay hijito mírame llegamos acá a comprar mira tu piscina no piscina no este es mi jacuzzi no hay no esto no porque te puedes ahogar y ahí si no para pato yo esto mejor allá aquí si cabes hijito ya te gusta me gusta me encanta ya hijito voy a apagar ya a ver señora mami mami mi lonchera mi lonchera mi lonchera mi amor oye tú dónde paras mi amor no sabes la última que pasó me acabo de comprar un celular te acaba de comprar un celular si no sabes en vez de que el vendedor me joda a mí yo le he engañado a él no te entendí nada explícame de nuevo en vez de que el vendedor me engaña a mí en vez que el vendedor te engaña a ti yo le engañé a él tú le engañaste mi amor siempre es así toda la vida mi amor es que tú sabes que yo soy rata pey a ver ah si la cara de rata si la tienes mira me ofreció a 800 yo le di solamente 200 ay 800 que cosa te ofreció y tú le diste 200 a veces si mira mi celular un celular joven y a ver hijito celular celular papá un celular y que idiota toda la vida viejo eres idiota este es un jabón un celular ahora con esto que vamos a hacer te lavamos la pelada entonces no te has dicho porque eres así hijo donde esta quien así dice de gracia allá a la vuelta en el mercado a ti te pueden agarrar de cojudo pero a mí jamás donde esta? a la vuelta en el mercado donde esta? donde esta? en el mercado a la vuelta mamá toda la vida eres problemas problemas contigo carajo te desapareces te borrachas tres cuatro días porque eres así documento causa donde esta? vamos avanza avanza venga mira ahí acá hay un policia ya entonces nos vamos a quejar con el eh disculpe señor policia canina escúchame yo señor policia canina disculpe si buenas si disculpe señor mira ven para acá idiota ven para acá a este imbécil un sujeto lo ha estafado señor ya le ha vendido un celular pero no era celular era un jabón a este idiota donde? mi hijito se ha traumado señor donde señora? no lo mire mucho porque se trauma mas por favor dígame una cosa donde has ido? abajo señor ya vamos un ratito señor usted como autoridad por favor ponga orden señor no puede haber mucha delincuencia aquí en el Perú señor voy a poner orden gracias señor un ratito amigo por favor quiero que lo metan preso a ese sujeto porque estoy harta ya harta 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 ya pero por eso idiota pero por que? por que? vamos un ratito señor un ratito jefe escúchame por favor quiero que lo metan cadena perpetua porque no puede ser mi hijito se ha asustado y se ha achicado mas ya ves? vamos un ratito señor por favor por favor un ratito quiere ir o no quiere ir? jajajajajajajaja estoy haciendo para ir? vamos vamos señor vamos un ratito que pasa niño vamos hijito pase 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 solo autoridad pasa pasa sale hay no uy le hicimos linda compadre o no? compadre nosotros somos los primeros te dije o no te dije ¡BRAWO! ¡AHHHH! Señor Policía Canina, estos demasiados ojos. ¿Estos son? ¿Estos son? ¿Dónde está la plata? La plata. ¿La plata? Es una bromita, ¿qué? Bromita, ¿no? Es una broma, ¿qué? ¿Ya? ¡Ya, ya! ¡Demá el mercado! ¿Ya? ¡Ya! Me lo ha llevado la comisaría, por favor. Vamos a la comisaría. ¿Vas a bañar? ¡Ay, ay, ay! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, as imbécil! ¿Tú sabes cuánto sufrimiento? Sufren ellos Escúchame ¿Cuántos sufrimientos sufrimos nosotros? ¿Usted sabe cuántos sufrimientos Para tener hueco Se le caieron los dientes Dios dijo Ganarse el pan de calle Con el sudor de tu frente Ellos sudan Pero no teniendo manos Ahora como sería Ay, ay, ay Ahora sí llegó mi día Llegó mi suerte Hoy gano plata fácil Acá nomás El que me encuentra acá La reina Apuesta 20 Y gana 40 Si apuestas 40 Gano 80 Si apuestas 80 Gana 160 soles Plata fácil Venga, cero, venga ¿Quién quiere plata fácil? Venga, 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 cero, venga Ay, 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 qué hermoso ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uy, casa, mira ¿Quién es plata fácil? Claro, claro ¿Quién es plata fácil? A ti que te gusta la fácil Mira Apuesta 20 Y ganas 40 Si me encuentro la reina Te ganas 40, mango Acá estamos cansados De los estafadores ¿Sí o no vecinos? Sí Que se vaya Lo apanamos ¿Sí o no vecinos? Sí ¿Lo apanamos? Sí No 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 No